Una marea humana para despedir a Eduardo Campos, el candidato presidencial socialista fallecido la semana pasada en un accidente aéreo en Brasil. Más de 150.000 personas acudieron ayer al velatorio del político en la ciudad de Recife, entre ellas la presidenta Dilma Rousseff y su predecesor Lula da Silva. El líder socialista de 49 años fue sepultado junto a los restos de su abuelo, Miguel Arraes, un mítico líder de izquierdas, muerto, al igual que él, un 13 de agosto, pero en 2005. La muerte de Campos puede dar un giro inesperado a la campaña de las presidenciales programadas para octubre en Brasil. Cuando la avioneta de Campos se estrelló el miércoles de la semana pasada en el litoral de Sao Paulo, con todo su equipo de campaña dentro, el candidato socialista iba tercero en los sondeos, con menos del 10% de intención de voto. Su trágica muerte ha desatado una corriente emocional potencialmente benéfica para la virtual sucesora de Campos, Marina Silva, una candidata competitiva que puede complicar la reelección de Rousseff. ¡Gracias!